En este vídeo vamos a estudiar el uso de filtros lineales para la reducción de ruido en imágenes digitales. El primer filtro que vamos a estudiar es el filtro de la media. Este filtro tiene como objetivo obtener una nueva imagen, Gdx, a partir de la imagen original que tendrá ruido, promediando cada píxel en su entorno de vecindad. El tamaño de su entorno de vecindad tiene un conjunto de p-filas y q-columnas. La idea, como indica la ecuación, es que el valor de la salida del filtro en cada posición de coordenadas xy será el valor del promedio, la intensidad de la imagen de entrada, alrededor del punto xy, es decir, con un entorno de vecindad ij que toma valores en coordenadas en torno a ese punto central. La implementación de este tipo de filtros se hace mediante la convolución, por ejemplo, en un caso de un filtro de 3x3, tendríamos que la convolución sería una máscara, que tendría valores unos en todas las coordenadas de la máscara de convolución, y posteriormente sería escalado, dividiendo por el número de píxeles que se utilizan en torno a vecindad. De esta manera, al pasar esta máscara por la imagen, lo que vamos haciendo es promediar el valor de cada píxel con el de sus vecinos más cercanos. Bien, ¿cuál es el efecto de esta convolución que es lineal en el efecto de disminución del ruido? Bien, este tipo de filtrados reduce el ruido en la medida que la media del ruido tenga media cero. Recordemos que la imagen con ruido, f, será una composición de la imagen ideal, sin ruido, más el ruido. Por tanto, al ser una operación lineal, la media, por tanto la esperanza de la imagen resultado, será la esperanza de tanto la imagen original, perfecta, sin ruido, como la media del ruido. Si este ruido tiene media cero, el resultado final será nulo. Bien, otra forma de ver este efecto de disminución de ruido, como vimos en el estudio de las máscaras de convolución en el espacio frecuencial, esta máscara genera un filtro paso bajo. Es decir, lo que va a cortar son las frecuencias altas, que es donde está el ruido, las variaciones bruscas de intensidad dentro de la imagen. Por lo tanto, el efecto de disminución de ruido funcionará siempre que la media del ruido sea nula y de esa manera obtendremos una imagen con una cuantía inferior del ruido de la imagen original. Este filtrado tiene efectos colaterales y el efecto fundamental es que vamos a tener una disminución de nitidez. Vamos a perder información porque estamos proveyendo un valor con su entorno de cintas. Por tanto, los gradientes locales de esas intensidades van a disminuir. Por tanto, perderemos detalles en las imágenes, sobre todo en las zonas donde más variaciones de intensidad se producen. Vamos a ver unas imágenes de ejemplo. Una imagen original, sin ruido. Una imagen contaminada con ruido. En este caso, con raudo oceano de media cero. Y la imagen resultada del filtro. Como vemos, la textura de la imagen hemos eliminado gran parte del ruido, pero también podemos fijarnos que hemos perdido detalles. La nitidez de la imagen genera, sobre todo en las zonas de almas contraste, en las regiones locales donde hay mayor variación de intensidad, hemos perdido información respecto a la imagen ideal. Bien, el funcionamiento de este tipo de filtrados lineales de la media tiene en cuenta o funciona a la medida que el ruido tenga una media cero. Por tanto, la suposición fundamental es que la media del ruido sea cero y por tanto, cuando calculamos la media de la imagen, composición de la imagen sin ruido más el ruido, el resultado final es que cancelamos ese ruido. Eso ocurre cuando tenemos un ruido tipo gaussiano y uniforme, pero no funcionará bien con otro tipo de distribuciones de ruido. En general, con el ruido sale pimienta, funciona de forma incorrecta. Segundo, la imagen debe tener, por lo menos localmente, un entorno de vecindad que sea constante. Es decir, si queremos que no se modifique el valor de la imagen, el valor de intensidad procedente de la iluminación de la escena, esta debería ser constante. Por tanto, este tipo de filtrado va a funcionar correctamente en regiones uniformes de la imagen, pero va a funcionar de forma incorrecta en regiones donde haya variaciones bruscas de intensidad. Por ejemplo, en los bordes. Y el tercer aspecto fundamental es que asumimos, en este caso, un tamaño limitado del filtro. Por tanto, estamos trabajando con filtros de 3x3 y eso sería cierto en la iluminación del ruido, si en ese entorno de vecindad el modelo del ruido sigue una distribución gaussiana con vellacero. Evidentemente, cuanto menor es el tamaño del filtro, menor probabilidad hay de que el ruido real se ajuste a una distribución gaussiana. Una opción sería utilizar filtros de mayor tamaño, ampliándolo, por ejemplo, a filtros de 5x5, pero en ese caso todavía tenemos una pérdida mayor de nitidez de la imagen. Un segundo tipo de filtro lineal es el filtro gaussiano. Este tipo de filtro lo que va a generar es una máscara de convolución en la cual se ponderan de forma diferente los valores en función de la distancia al pixel central. De esta manera se elege una distribución bidimensional gaussiana que pondera de forma más importante el pixel central y va reduciendo el peso en la ponderación según nos alejamos en un radio de la posición del pixel central. La ecuación de la gaussiana viene dado por esta ecuación, que es la ecuación de la gaussiana bidimensional, para las coordenadas y v, y sin las coordenadas de la máscara de convolución. Esta máscara disminuye en nitidez, pero en menor medida que la media, ya que vamos ponderando más el pixel central y favorece que el valor final conserve su valor original. Vamos a tener alguna pérdida de detalles, pero también menor que en el caso de la media. Ejemplos de máscaras de tipo de filtro gaussiano son estos dos que tenemos aquí. Esta sería la máscara para un filtro de tamaño 3x3 y para un filtro de tamaño 5x5. Como hemos visto previamente, tenemos que normalizar los resultados para que la media, el valor resultante del filtrado no supere el valor máximo del valor máximo que tenemos en el resultado de la imagen. Como podemos ver, el valor central recibe un mayor peso que los valores y según lo vamos alejando en radio de ese valor central, la cuantía se reduce. Por supuesto, el filtro que calculamos es un filtro discretizado. Por tanto, es un filtro aproximado de la gaussiana. Este tipo de filtrado reduce mejor el ruido gaussiano. Bien, para calcular ese tipo de máscaras lo que se hace es muestrear el valor de la función hij, que es el valor de la gaussiana. Tomando con valores hij, los valores de coordenadas centradas justo en el centro de la máscara. Esta sería la posición 0, 0. Esto sería el eje x negativo y el eje y negativo hacia arriba y positivo. Bien, lo que hacemos es hacer el cálculo exacto y lo que hacemos es un muestreo, una aproximación para un cierto valor de sigma. Vamos a ver algunos ejemplos comparando el resultado entre el filtro de la media y el filtro gaussiano. Como antes, tenemos la imagen original con ruido gaussiano y con ruido aleatorio. Aplicando en la primera imagen el filtro de la media y la gaussiana, vemos que la cuantía de ruido se reduce en ambas casos de forma significativa, pero tenemos una menor pérdida de identidad en el caso del filtro gaussiano. En el caso de ruido aleatorio, ninguno de los dos filtros va a obtener un buen resultado. Bien, por tanto, con esto hemos visto los filtros lineales, aquellos que operan con una expresión lineal y, por tanto, actúan de forma independiente con la imagen y la composición, la parte correspondiente al ruido. En el próximo vídeo veremos el uso de filtros no lineales.